Compañuelos azules y verdes, este 27 de mayo las opiniones en el Congreso del Estado de Puebla se dividieron, tras la presentación de una iniciativa a cargo de la diputada Rocío García Olmedo, en la que propone reformas a artículos del Código Penal del Estado para no criminalizar a las mujeres que interrumpen su embarazo. Y eres de mala fama, y pudiste esconder tu embarazo, y es producto de que no hay un matrimonio, entonces te elevan la pena. Todas esas cosas me parece que ya no tienen por qué darse, y estaremos defendiendo nuestra iniciativa. Actualmente se penaliza hasta con un año de prisión. La propuesta contempla una reducción de tres a seis meses a la mujer que voluntariamente practique su aborto, o consienta que otro la haga abortar, o tendrá de 100 a 300 días de labor comunitaria. Antes, durante y después de la participación de la diputada, en las tribunas del Congreso del Estado, un grupo de mujeres del Frente por la Familia se mostró en contra de esta iniciativa. Mientras que otro colectivo, Compañuelos Verdes, externó su postura a favor del aborto legal. Entre el grupo legislativo, las opiniones también se dividieron. Diputadas como Vianey García y Estefanía Rodríguez apoyaron la propuesta de García Olmedo, mientras que otros como Héctor Alonso Granados y Mónica Rodríguez rechazaron la iniciativa. De lo que estamos en contra es del cambio de la definición. La definición de la palabra aborto es muy clara. No podemos estar cambiando las definiciones, sino que las definiciones son y existen, y son definiciones clínicas. Estamos a favor de la vida desde su consumción hasta la muerte natural. Por ahora la propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Salud de la Familia y de Derechos Humanos. Con imágenes de Aurelio Martínez, para Puebla Noticias, Iris Becerril.